¡Suscríbete! 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 Mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañada Un recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana peligrosa Mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañada Un recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana Prende la lumbre y que no se pierda la costumbre Rólame el micrófono y que esta madre retumbe Al escuchar mi voz el DJ volumen sube Aún recuerdo las noches con las que problemas tuve Pero a pesar de todo yo fiel siempre me mantuve Yo fiel siempre me mantuve Ajá, es el parsec en el micrófono Estoy bajo el efecto de un medicamento Mi corazón fuertemente está latiendo Recuerdo perfecto y bien cada momento Que pase en la calle te pago pendejo Poquito a poquito perdí el sentimiento Cuidado conmigo, grande te perguero Quedaron sedis y alto ni hubo fuego Quedaron cenizas donde hubo fuego Quedaron cenizas donde hubo fuego Soy un aferrado, este sueño que es tan largo Soy un alberrado, temi, ya andan hablando Soy un marihuana que es bien fiel a sus hermanos Seguimos radicando De la calle pa' la calle Peligrosa mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañada No recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana Peligrosa mi sangre que está tan contaminada En mi cuerpo cicatrices de mi mente tan dañada Recuerdo las noches con pura banda pesada Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana De marihuana Ajá Bendita planta Y la fragancia de las calles siempre fue de marihuana